La cumbia de la bomba La cumbia de la bomba ca Ella en mi boca Quienes los jadores El tiempo éste right Cumbia de la bomba Cumbia de la bomba Una bomba Le duro ¡Sigue! ¡Sigue! www.motinerosdevalle.com ¡Sigue! 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 ¡Se puede! ¡Está mojado! ¡Está mojado! ¡Sigue! ¡Sigue un afiador! Seguimos con la cóndola La bomba es la bomba, la bomba es la bomba. La bomba es la bomba. La bomba es la bomba. La bomba es la bomba.